Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. Soy Vero. Soy Yohei. Yohei. Hola, hola a todos. Mucha gente es difícil para decir mi nombre Yohei, ¿no? Sí, muy difícil. O sea, en realidad es muy sencillo, pero se les dificulta bastante. Muy sencillo porque te voy a enseñar una vez para no olvidar. Yohei. 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 Wow. Sí, a veces la gente tarda varios días para decir tu nombre correcto. Sí, sí, sí. Entonces como, ok, me llamo yo, Ángel. Ángel. Ángel o Yohei, cualquiera. Ángel, Yohei. Ángel porque soy como Ángel. Oh, el Ángel. Amable. Sí. A veces es demonio. Wow. Ok, entonces. Sí. Ah, ok. Bueno, el tema de hoy es. ¿Qué te sorprendió Yohei cuando vas de compras? Por ejemplo, en el conbini, que el conbini mexicano es como el Oxxo, por ejemplo. Oxxo. Hay muchas cosas, aprendí muchas en el conbini en Oxxo. Ajá. Oxxo, ¿cómo se llama? Sí, mucho. Ajá. Dime una de las cosas que te sorprendió. Allá fui y yo quería comprar Yakult. El Yakult, ok. Y en paquete, ¿no? Ajá. Pero hay una basura, como a veces como tirado, alguien robando como una o dos, ¿no? Oh. Sí, yo, ¿qué pasó, no? Yo. ¿De cuántos era el paquete? Tres. De tres, ok. Tres. A veces sobra uno o dos, ¿no? ¿Qué pasó? Ajá. Así es tonuda, así es tonuda siempre. ¿Por qué no digas salud? Ah, salud, perdón, salud. Que grosera. Salud. Entonces, sí que aprendí como cuando compré Yakult tiene paquete y yo fui. Entonces yo pensé tres por ocho pesos. Ajá. Porque dijo ocho pesos. Ajá. Y yo veinticuatro. Ah, dio ocho pesos. Sí, pero una por ocho pesos. Ajá. No entendí. Ajá. Porque un paquete con plástico entro. Ajá. ¿Sí? Una por ocho pesos. ¿Por qué? Ah, ¿qué significa? No entiendo porque paquete, ¿no? Hay tres. Ajá. Y yo fui. Es bien trampo, tramposa. Es bien trampa, sí, sí, ¿por qué? Entonces como si tres, ah, ok, en paquete, ¿no? Ajá. Entonces puedo tomar coca medio. Ajá. ¿No? Entienda, medio. Ajá. Entonces diez pesos, por ejemplo, un coca. Ajá. Y voy a llevar mi cuerpo para, ¿cómo se llama? ¿Para que te chequen? No, no, no. Yo tomo medio. Ajá. Y yo deje allá. Ajá. Y después voy para caja, ¿cómo es el caja? El cajero. Cajero. Ajá. Y voy decir, honesto, yo tomo medio, cobra medio. Ajá. Pero el precio en el Yakult decía ocho pesos, ¿no? Ocho pesos. Aunque estaba en el paquete, pero la coca no dice un mililitro ocho pesos o no dice un mililitro. Entonces como hay grande, ¿no? Ajá. Dobre, ¿no? Un litro veinte pesos. Un litro veinte pesos. Pequeño, diez pesos, quinientos mililitro. Ajá. Entonces voy a tomar. Ah, ¿del grande le vas a quitar la mitad? Entonces diez pesos, ¿no? Obviamente. Oh. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Yo no puedo hacer. Ajá. Pero compro yogurts conjuntos. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo explica? Un danonino. Compré un danonino. Sí. Y dijo veinticuatro pesos. Ajá. ¿Cuánto cuesta? Diez ocho pesos. Ajá. ¿No? Y se compró, pero esos cobran dos. Ajá. Pero es conectado juntos. Sí. Sí. Entonces puedo quitar. Puedes quitar. Esa. Esa. Bien extraño para mí. Ajá. Porque para ti pues ya están en paquete, ¿no? Paquete. Entonces como. ¿Por qué te dan el precio individual si ya está el paquete, no? O sea, que te digan veinticuatro, ¿no? Mira, a veces como, mira, hay... ¿Potos de chips? ¿Cómo se dice? ¿Chips? ¿Papas? Ajá. Abre, bolsa. Ajá. Ahí entro la tarjeta, ¿no? Ajá. Para niños. Sí. Sí. Ajá. Entonces quita. Voy y quita esa. Paga la pura tarjeta. Paga pura tarjeta. Porque no necesitas las papas. No quiero papas. Quiero tarjeta. Ajá. Oh, oh, bueno ejemplo. Bueno, por ejemplo. Ajá. ¿Cómo se llama huevón? ¿Los huevos kinder? Huevón kinder. Ajá. ¿No? Ajá. Esta y esta. ¿A la etaca del juguete? Y deja esta y cómprame medio. Nooo. Nooo. Esa es tu lógica. No mi lógica exactamente, pero... Mi lógica es no puede hacer eso, ¿no? Ajá. Ajá. Y dame un paquete completo, lo puedes sacar. No puedes sacar. Sí, porque es... O sea, ya es un paquete, pues. Es parte del paquete. Porque si abre como quien quiere de segundo y última. Ajá. Ajá. Es mi lógica. Es tu lógica. Ajá. Esa yo se aprendí mucho en... Hay muchas cosas, se aprendí mucho en el supermercado. Ajá. Con Vinny porque a veces no puede entrar, ¿no? Pero vamos a hablar sobre esto después. Ah, ok. ¿Qué? Pero allá se aprendí mucho de Yakut porque... ¡Wow! ¿Cómo? O sea, que todos... O sea, si quieres uno, pues le tienes que sacar aparte del paquete. Si tú... Si tú hagas eso en Japón, estás robando. Oh. Viene policía. Porque estás quitando como aparte... Aparte del paquete. Sí, paquete. O sea, es uno, uno. Imagínate, yo tomo coca medio. Ajá. Y yo voy cajero. ¿No? Esa idea misma. Ajá. Si quita Yakut, tres partes y yo quita uno, estoy quitando como... ¿Te sientes que es igual que si te tomaras media coca? Sí, tomo medio. O quitando tarjeta de papa. Y estoy pagando. Mira, yo pago eso. Ajá, ajá. ¿No? Ajá. No, ¿verdad, México? No, no, pues no. No puedes, ¿verdad? Esa misma, siento misma. Oh. ¿Entendiste? Ok, ya entendimos. ¡Yay! Ok. Ya entendimos. Ya. Bueno. Esa que mi historia es. Ok, entonces dejen en sus comentarios qué opinan ustedes de eso. Si les parece algo normal o también les parece algo insólito. ¡Ugh! Y bueno, o sea, queremos saber, ¿no? ¿No quieres saber qué piensan todos? Sí, quiero saber qué opinas. Porque... A lo mejor también dicen, no, sí, sí, eso es extraño. O a lo mejor dicen, ay, no, es súper normal. Sí. No, ma. Ajá. Ok. Bueno, se les ha parecido interesante. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Mil gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.